Jorge Real Jorge Real confirmó lo que todos estaban esperando Tal como muchas personas, Jorge Real hizo un balance de lo que fue su año 2018 y, aunque confesó que tuvo varios altibajos, aseguró que finalmente estos últimos meses mejoró notablemente su vida Tanto en relación con su pareja, Romina Pereiro, con quien comenzó a convivir, como con su vínculo con Morena, quien está embarazada de cinco meses y espera su primer hijo varón, fruto de su noviazgo con Facundo Ambrosioni Por supuesto que este año fue particular, ya que se permitió descansar durante cuatro meses de su programa y se dedicó a viajar por Estados Unidos, el nuevo lugar de residencia de su otra hija, Rocío, quien se instaló para estudiar en dicho país Además, su guerra mediática con Moreno desestabilizó tal punto de que quiso apartarse por un tiempo de la pantalla para poder reconstruir su relación padre-hija A pesar de que hasta ahora no se volvieron a mostrar juntos, se sabe que está feliz con la llegada de su primer nieto Ahora, en diálogo con involucrados, el conductor de intrusos hizo un nuevo anuncio que dejó a sus fanáticos boquiabiertos, y tiene que ver con su pareja, la famosa nutricionista que se hizo conocida por el reality del 13 Cuestión de Peso Según contó en un móvil del ciclo conducido por Mariano Yudica, en 2019 dará el sí y sellará de esta manera el amor con su pareja Ya lo había dicho al pasar hace unos meses, cuando dijo en su programa y en una revista que era el amor de su vida Totalmente convencido de que su futuro es con Pereiro, Ria la aseguró, fue un año extraño, duro, pero finalmente el balance es muy bueno porque consolidé mi pareja con Romina, ensamblamos las familias, nos fuimos a vivir juntos Casi que no sé si era un objetivo de mi vida enamorarme Últimamente decía que sea lo que sea, y finalmente encontré a la mujer ideal, enganchamos perfecto Amo a sus hijas, las mías se llevan bien Creo que casarse sería el corolario de todo esto y podría pasar el año próximo No es porque crea o no en un papel, sino porque simbólicamente es bueno para todos, para nuestras hijas también, que sientan que somos una familia A corazón abierto, Jorge contó cómo vivió el proceso de ensamblar su vida con Romina, este año era bueno llegar a casa y encontrar a una familia esperando, apoyando, preocupándose por uno Es distinto a estar solo Yo entré en una etapa en donde busco la calidad por sobre la cantidad En que el tiempo es más valioso que la plata, porque el tiempo se gasta y no lo recuperas, mientras que la guita va y viene Además nuestras hijas se llevan bien y estoy recuperando mi relación con Morena Finalmente, terminó el año muy bien, cuando parecía que iba a ser para pegar sola en la pera contra el asfalto, pero se remontó, relató Tal como muchas personas, Jorge realizó un balanceo de lo que fue su año 2018 y, aunque confesó que tuvo varios altibajos, aseguró que finalmente estos últimos meses mejoró notablemente su vida Tanto en relación con su pareja, Romina Pereiro, con quien comenzó a convivir, como con su vínculo con Morena, quien está embarazada de cinco meses y espera su primer hijo varón, fruto de su noviazgo con Facundo Ambrosioni Por supuesto que este año fue particular, ya que se permitió descansar durante cuatro meses de su programa y se dedicó a viajar por Estados Unidos, el nuevo lugar de residencia de su otra hija, Rocío, quien se instaló para estudiar en dicho país Además, su guerra mediática con Morena lo desestabilizó a tal punto de que quiso apartarse por un tiempo de la pantalla para poder reconstruir su relación padre-hija A pesar de que hasta ahora no se volvieron a mostrar juntos, se sabe que está feliz con la llegada de su primer nieto Ahora, en diálogo con involucrados, el conductor de intrusos hizo un nuevo anuncio que dejó a sus fanáticos boquiabiertos, y tiene que ver con su pareja, la famosa nutricionista que se hizo conocida por el reality del 13 Cuestión de Peso Según contó en un móvil del ciclo conducido por Mariano Yudica, en 2019 dará el sí y sellará de esta manera el amor con su pareja Ya lo había dicho al pasar hace unos meses, cuando dijo en su programa y en una revista que era el amor de su vida Totalmente convencido de que su futuro es con Pereiro, Ria la aseguró, fue un año extraño, duro, pero finalmente el balance es muy bueno porque consolidé mi pareja con Romina, ensamblamos las familias, nos fuimos a vivir juntos Casi que no sé si era un objetivo de mi vida enamorarme Últimamente decía que sea lo que sea, y finalmente encontré a la mujer ideal, enganchamos perfecto Amo a sus hijas, las mías se llevan bien Creo que casarse sería el corolario de todo esto y podría pasar el año próximo No es porque crea o no en un papel, sino porque simbólicamente es bueno para todos, para nuestras hijas también, que sientan que somos una familia A corazón abierto, Jorge contó cómo vivió el proceso de ensamblar su vida con Romina, este año era bueno llegar a casa y encontrar a una familia esperando, apoyando, preocupándose por uno Es distinto a estar solo Yo entré en una etapa en donde busco la calidad por sobre la cantidad En que el tiempo es más valioso que la plata, porque el tiempo se gasta y no lo recuperas, mientras que la guita va y viene Además nuestras hijas se llevan bien y estoy recuperando mi relación con Morena Finalmente, terminó el año muy bien, cuando parecía que iba a ser para pegársela en la pera contra el asfalto, pero se remontó, relató Tal como muchas personas, Jorge realizó un balanceo de lo que fue su año 2018 y, aunque confesó que tuvo varios altibajos, aseguró que finalmente estos últimos meses mejoró notablemente su vida Tanto en relación con su pareja, Romina Pereiro, con quien comenzó a convivir, como con su vínculo con Morena, quien está embarazada de cinco meses y espera su primer hijo varón, fruto de su noviazgo con Facundo Ambrosioni Por supuesto que este año fue particular, ya que se permitió descansar durante cuatro meses de su programa y se dedicó a viajar por Estados Unidos, el nuevo lugar de residencia de su otra hija, Rocío, quien se instaló para estudiar en dicho país Además, su guerra mediática con Morena lo desestabilizó a tal punto de que quiso apartarse por un tiempo de la pantalla para poder reconstruir su relación padre-hija A pesar de que hasta ahora no se volvieron a mostrar juntos, se sabe que está feliz con la llegada de su primer nieto Ahora, en diálogo con involucrados, el conductor de intrusos hizo un nuevo anuncio que dejó a sus fanáticos boquiabiertos, y tiene que ver con su pareja, la famosa nutricionista que se hizo conocida por el reality del 13 Cuestión de Peso Según contó en un móvil del ciclo conducido por Mariano Yudica, en 2019 dará el sí y sellará de esta manera el amor con su pareja Ya lo había dicho al pasar hace unos meses, cuando dijo en su programa y en una revista que era el amor de su vida Totalmente convencido de que su futuro es con Pereiro, Ria la aseguró, fue un año extraño, duro, pero finalmente el balance es muy bueno porque consolidé mi pareja con Romina, ensamblamos las familias, nos fuimos a vivir juntos Casi que no sé si era un objetivo de mi vida enamorarme Últimamente decía que sea lo que sea, y finalmente encontré a la mujer ideal, enganchamos perfecto Amo a sus hijas, las mías se llevan bien Creo que casarse sería el corolario de todo esto y podría pasar el año próximo No es porque crea o no en un papel, sino porque simbólicamente es bueno para todos, para nuestras hijas también, que sientan que somos una familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!